Se cree que la amanita muscaria es el hongo psicoactivo más antiguo empleado por la humanidad. El etnomicólogo Gordon Wasson postula que se trata del soma, la divina sustancia de la tradición védica. La seta de sombrero color rojo jaspeado con pintas blancas tiene como compuesto activo el ácido iboténico que al ponerla al sol o secarla al fuego se transforma en muscimol, sustancia que al beberse es un potente enteógeno. 1. Las amanitas crecen bajo los pinos y abedules, especies con las que forman una relación micorrizógena, y se distribuyen por los bosques de Europa, Asia y América. En Chile crecen en las zonas cercanas a Valdivia luego de las primeras lluvias de otoño, en Colombia se reparten en los valles del Cauca y el departamento de Antioquia. Diversos pueblos de Asia y Europa central la reconocen como potente enteógeno, por lo que la tienen muy ligada a sus tradiciones. La evidencia más antigua del uso de amanita muscaria se basa en análisis lingüísticos de Asia del Norte, unos 4.000 años hace coma cuando el lenguaje urálico se dividió en dos ramas y en ambas contienen la raíz, panj que significa, ebrio, nombre que a la vez es dado a la amanita. Esto sugiere que las propiedades psicoactivas de este hongo eran ya conocidas. La utilizan los chuxi en Siberia, en donde se han encontrado petróglifos de figuras antropomórficas con hongos en sus cabezas, que datan de 1.000 a 2.000 años hace punto y coma los sami, lapones, en el polo ártico, además de los koriak, los cheremies, los bogules yukagir, los sirianos yukagir y los camchadales de la península de Kamchatka y otras tribus de Siberia central en las cercanías de los ríos Obi-Yen y Sey. En Estados Unidos es usada por los Chipewa y los Dogrib, pueblos asentados al sur de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Por mucho tiempo se creyó que el origen de las amanitas eran los rayos, por lo que se le atribuye un origen divino. Incluso, John Allegro, uno de los traductores de los manuscritos del Mar Muerto, formuló la hipótesis de que Jesús fue el símbolo de un hongo alucinógeno que fungía como sacramento de una sociedad secreta de iniciados, en su libro The Sacret Musum Rom Antecros. El hongo sería la amanita muscaria. Allegro repara en la analogía de que Jesús al igual que la amanita, no disemina sus semillas, sino que eyacula microscópicas esporas que crean una red biológica en la base de árboles coníferos. De un obispo a campaña de la Coca-Cola la tradición cristiana si bien no reconoce estas asociaciones, remonta el origen del viejo pascuero al recuerdo de un obispo de origen griego llamado Nicolás que vivió en el siglo IV en Anatolia, la actual Turquía. El obispo fue una de las personas más veneradas por el cristianismo medieval y aún hoy se conservan sus reliquias en la Basílica de San Nicolás, en Bari, Italia. Dibujo de Thomas Nast, que dio la imagen gorda y bonachona al viejo pascuero Santa 01. La tradición de los regalos se remonta a las fiestas realizadas a mediados de diciembre en la antigua Roma en honor a Saturno, las que finalizaban con obsequios dados a los niños por los mayores. Claro que tradiciones de regalos a niños se desparraman en diversas culturas y épocas de la historia de Occidente. En Italia los niños italianos recibían regalos de una dea llamada Befana o en Cataluña y algunas zonas de Aragones un tronco mágico llamado Tío de Nadal el que los dispensa. Cuando holandeses emigraron a Nueva York llevaron consigo la costumbre de festejar a su patrón o Sinterklaas, cuya festividad se celebra en Holanda entre el 5 y el 6 de diciembre. En 1809 el escritor Washington Irving en su libro Historia de Nueva York deformó el nombre de Sinterklaas por el de Santa Claus y en 1823 el poeta Clement Clarke More publicó un poema que daba cuerpo al actual mito de Santa Claus, aunque como un duende delgado que regala juguetes a los niños en víspera de Navidad y que se transporta en un trineo tirado por nueve renos, incluyendo a Rudolf. En 1863 el dibujante alemán Thomas Nash le dio la actual fisonomía de gordo barbudo bonachón a Santa Claus. A fines del siglo XIX, una campaña de la estadounidense L'Homme & Company definiría que Papá Noel procedería del Polo Norte y se transportaba en renos. En 1931 Coca-Cola saca la versión reciclada de Santa Claus que había encargado al pintor Abdon Sundblom. Si bien los colores rojos y blancos los arrastraba la tradición, la fábrica de gaseosas le puso gran empeño en la difusión de la imagen. Hoy la industria del retail, la televisión hambrienta de publicidad y producir consumos, redujeron la tradición a la compra de regalos. Era que no si la tradición de chamanes, viajes astrales y renos es mucho menos rentable que vender regalos.